Estamos con Ronaldo Dongo, jugador de Real Católica. Bueno, Ronaldo, el día de hoy se gana otra vez con goleada, a diferencia de lo que fue la primera fecha, pero los vemos bastante firmes en lo que es esta etapa distrital. ¿Cómo están? ¿Cómo se siente todos ustedes como grupo? Y sobre todo, ¿no? Viendo todos estos resultados que se están dando. En realidad, primero agradecerte por esta entrevista. Y como dices, los resultantes me están acompañando, gracias a Dios. Creo que viene a ser el trabajo del día a día, la unión de grupo. Más allá de ser un equipo, yo considero que es una familia. Y creo que eso es lo que nos está viendo bastante. Y la garra que nos metemos. Ahora, esta liga de Caimas se ha vuelto muy competitiva por la inversión que están haciendo varios de los equipos. Pero ustedes, bueno, siempre Real Católica ha sido uno de los más protagonistas, pero teniendo unos rivales tan difíciles como los Tigres, como Cerrito, y bueno, nombrando a otro de los equipos, van firmes. Y tal vez su objetivo va a ser salir campeones pese a todos estos inconvenientes que se les van a presentar. Sí, como te digo, hay bastante inversión. Pero como te digo, nuestro equipo más que todo es una familia. Conozco al presidente del equipo, más que el jefe del equipo, es como que un familiar mío. Y hay un cariño, un estima más que todo por eso, igual que los muchachos. Y como dicen, ¿no? Hay equipos bastante fuertes. Pero paso a paso, escalón a escalón, y ahí se van a dar los resultados. Bueno, te desvinculaste a Binacional el año pasado, no se supo mucho de Pilla después de eso. Y ahora nuevamente retomando la Copa Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo sí fue tu decisión de volver a jugar y ahora vestir los colores de Real Católica? En realidad, un mal acuerdo, malas decisiones también. Y bueno, ahora me tengo que estar acá, en este liceo de acá. Espero que me vaya bien y a defender de esta camiseta. Hemos notado que el profesor habla bastante con ustedes dentro de la cancha, dándoles indicaciones. Es parte también del trabajo que viene realizando durante todas estas semanas ya de juego. Sí, como te digo, ¿no? Sabes su trabajo, él también está como uno más de nosotros. Él también es un amigo más de nosotros, aparte de ser nuestro técnico. Y creo que eso ayuda bastante. Bueno, tú ya has conseguido bastantes logros aquí en lo que es la Copa Perú. ¿Pero qué te planteas aquí con Cerrito Luis? Tanto en lo personal como en equipo, ¿no? Sí, gracias. Yo estoy en la oportunidad de campeonar. La idea es esa. Escalón, escalón. Primero campeonar acá. Luego lo que venga y de ahí lo que siga viniendo, ¿no? ¿Hay inversión para este equipo? ¿Inversión? Inversión, no. Por lo que yo sé, hay más inversión en otros equipos. He tenido la oportunidad también, ¿no? Pero elegí este porque, como te digo, es una familia más que todo. La garra, entonces hay que resaltar de este equipo de Real Católica. Exacto. La garra, entonces hay que resaltar de este equipo.